¿Cómo perder el miedo a hablar en público? ¿Cómo perder el miedo a hablar en público? Cualquier persona, cualquier empresario, cualquier profesionista, cualquier profesional, en algún momento de su vida le va a tocar hablar en público. Uno de los requisitos para poder perder el miedo a hablar en público es que tenga la capacidad de poder perder el miedo a liberar a gente de público. No sé, cuando yo no lo puse, yo no conozco a la gente. A veces me mandan a llamar de otro lugar, de otra ciudad, de otro país inclusive, y no conozco a la gente. Para poder conocer el miedo es importante hacer contacto con la gente de una manera entusiasta, adecuada, y que nos ayude a todos principalmente a formar un grupo. Cuando nosotros íbamos a la gente, los chicos nos enseñaban y nos enseñaban jugando. el adulto sigue esa misma propuesta. Y vamos a hacer un ejercicio. Quiero compartir un ejercicio que aprendí en uno de los viajes que tuve en Latinoamérica, que se llama el Piojo Juancho. Y se lo llama el Piojo Juancho. Yo voy a hacer una frase, y ustedes van a responder exactamente igual como yo voy a responder. ¡Cócrí, sí, sí, sí! Fíjense bien, si yo digo, ahí viene el Piojo Juancho, ¿ustedes qué deben de decir? Ahí viene el Piojo Juancho. Es muy importante, si yo les digo, ¿ustedes cómo deben de decir? Ahí viene el Piojo Juancho. Eso, muy bien. Si yo les digo, ahí viene el Piojo Juancho. Ahí viene el Piojo Juancho. Eso, pero es importante, o sea, ustedes son el espejo de lo que yo hago. Si yo digo, ¿cómo deben de decir todos? Exactamente igual, ¿sí? Así igual, así como yo. Si yo digo, ahí viene el Piojo Juancho. Ahí viene el Piojo Juancho. Pues después digo, ahí viene el Piojo Juancho. Después digo, ¡qué horror! Y después dice, ¡qué horror! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya tenemos tres frases, ¿sí? Ahí va. Pero ese es el movimiento. Ahí va una. Ahí viene el Piojo Juancho. Ahí viene el Piojo Juancho. Con las manos así. Una, dos, tres. Ahí viene el Piojo Juancho. Ahí viene el Piojo Juancho. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahí viene el Piojo Juancho. Ahí viene el Piojo Juancho. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ahora voy a decir yo, ¡sacamos el Herclín! ¿Sí saben qué es el Piojo? Para los Piojos, ¿no? Sacamos el jerky Después digo Agitamos el jerky Ahí va Vamos al primero despacito Ahí viene el piojo trancho Qué horror Qué horror Qué hacemos Sacamos el jerky Agitamos el jerky Lo abrimos Eso, muy bien Ahora ya va Con entusiasmo Con entusiasmo Que nos escuchen Que nos escuchen Ahí va Pero fuerte Mi emoción Y su emoción Ahí va Dos Así se ve la lana Sí, así me gano la lana Una Ahí viene el piojo juancho Ahí viene el piojo juancho Qué horror Qué horror Qué hacemos Qué hacemos Sacamos el jerky Sacamos el jerky Agitamos el jerky Agitamos el jerky Ahora se voltean al lado derecho Todos Se lo echamos al compañero Se lo echamos al compañero Se lo echamos al compañero Le sacudo su cabeza 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 Y se le muere el rojo Y se le muere el rojo Y yo así se le da ¿De acuerdo? Yo me pase para acá Yo es que te pases para acá ¿De acuerdo? Le metemos el mochito Sí ¡Ay, viene el piojo! ¡Eso! Ahí va ¿Qué estás? Ahí va Una ¿Cuál es la línea? De aquí para allá No nos cansamos Para allá ¿Está? Ahí va Una Dos ¡Ayer estamos guanchos! ¡Ayer estamos guanchos! ¡Corrón! ¡Corrón! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Sacamos el jerky! ¡Agitamos el jerky! ¡Agitamos el jerky! ¡Lo abrimos! Se lo echamos al compañero Se lo echamos al compañero Le sacudo su cabeza Le sacudo su cabeza Y se le muere el rojo ¡Mir el rojo ¡Mir el rojo! ¡Mir el rojo! ¡Lo dijo! ¡Sacogido! ¡Adiós! ¡Lieps! ¡Shú con mi Bueno, muchas gracias a todos Y ya saben la dinámica Muchas gracias, muchas gracias Un aplauso a ustedes, gracias Gracias